Por el beneficio igual que se va a recibir por parte del municipio, ha sido un beneficio que sí, ayuda bastante a las familias. Que hoy vamos a inaugurar una obra de tanta falta. Felicitarles, que Dios los bendiga a todos. Valor, cuide, eso es de ustedes. Eso no es del municipio. Desde hoy pasó a ser una obra pública a una obra privada de ustedes. Felicitarles, Presidente, desearles el mejor de los éxitos. Que Dios bendiga a esta comunidad y a todas las comunas que están siendo beneficiadas con todo eso. Y ustedes, ese compromiso para seguir trabajando, para seguir reduciendo esas necesidades básicas y satisfechas, que habrá y que digamos que el cantón abuelico dejó de ser ese cantón abandonado, ese cantón alejado. No, jamás se volverá a repetir eso en este cantón. Es un cantón con potencialidad, es un cantón con futuro y con proyección. Y que hoy por hoy trabaja en la reducción de todas las necesidades y satisfechas básicas. Con esto, dejo legalmente inaugurado y entregado estas baterías sanitarias. Gracias, Roberto.